Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde el Templo de la Santísima Virgen de la Soledad, donde cada 18 de diciembre los fieles devotos ofrendan veladoras o flores para demostrar lo que es su fe. A continuación, más información. Con gran fervor y alegría, oaxaqueños creyentes de la Grey Católica provenientes de las ocho regiones del Estado se dieron cita desde muy temprano para ver a la Virgen de la Soledad y escuchar la misa que el arzobispo de la diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, celebrara el interior del templo. En familia o solos, los asistentes hicieron una larga fila para recibir la bendición de la Virgen al pasar debajo del manto sagrado, así como prender una veladora al tiempo que hacían sus peticiones en oración. Las flores de todos tamaños y colores no podían faltar, así como imágenes de accesorios religiosos, mientras que puestos de antojitos y productos misceláneos enmarcaban el atrio del Templo de la Soledad. Ante ello opinaron los católicos cómo es que vive en su fe. Porque es milagrosa, aquí muy bonita que hacen la fiesta aquí de la Virgen. Sí, es la fe que está para que ayude a uno a sanar a uno cualquier problemita que tenga uno, pues es lo que viene a uno hacer. Es parte de nuestra tradición, de lo que nos inculcan desde pequeños, ser católicos. Una oración y ahorita, por ejemplo, pasar abajo de su manto, pedir por la familia, por uno, por todos. Siempre que se puede, venimos a visitar a la reina de los oaxaqueños, Nuestra Señora de la Soledad. ¿Cuáles son las sorprendidas que se le pueden presentar? Pues sus veladoras, sus flores, lo que de corazón le salga a traerle a la Virgencita, pues es lo único que uno le puede traer. ¿Qué más? Ella no nos pide nada, le pide corazones a uno. Eso es todo. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.